Ahora tiene ocho años y surgió esta idea porque le empezaron a preguntar al abuelo ¿Cómo es la Antártida? ¿Qué pasa en la Antártida? Y ahí me parece que aparece la idea esta de hacer estos cuentos infantiles antárticos, ¿es así? En realidad es que viajar al abuelo, acompañarlo, embarcarse, irse a la Antártida, volver, irlo a buscar y los cuentos, porque él siempre le cuenta cuentos a la noche cuando se quedan le pedían que le contara cosas de la Antártida y así surgió la idea de que él quería que conocieran sus amigos todo lo que él le estaba sabiendo de la Antártida que era algo nuevito ¿Y de qué se tratan estos cuentos? ¿Qué le contabas a Juan Cruz? Estos cuentos, además de ese disparador que fue mi nieto, tienen que ver con una vacancia que hay en la educación antártica a todo nivel, digamos, desde preescolar, primario, secundario, universitario la formación de los profesores, se sabe muy poco de la Antártida Es decir, es un tema que despierta mucho interés, pero en definitiva el conocimiento que hay es escasísimo durante la colapia de la Antártida y está笑ándolo Lesiones las mismas de los gracios que seguimos